En el 2012, la Corte falló a favor de Nicaragua y extendió sus límites marítimos en el Mar Caribe hasta el Meridiano 79. El Tribunal también ratificó la soberanía colombiana sobre las islas y callos de los archipiélagos de San Andrés y Providencia. Pero la decisión salomónica del alto tribunal no dejó satisfecho al país suramericano y se ha negado a acatar esta decisión. La disputa territorial no ha llegado a su fin, pues Nicaragua también demandó la delimitación de su plataforma continental extendida en el Mar Caribe. En ese sentido, ya Nicaragua presentó su memoria el 28 de septiembre del año 2016 de este año y en el 2017 Colombia estaría presentando su contramemoria, si es que accede a continuar con el proceso, debido a que Colombia también ha objetado esa excelente victoria que ha tenido Nicaragua cuando la Corte Internacional de Justicia rechazó las objeciones a la jurisdicción y competencia de la Corte en estos dos casos. Expertos señalan que Nicaragua tiene la tarea de establecer relaciones más cordiales con Colombia, fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en el Mar Caribe y lograr un compromiso de ambos países para velar por la protección de la Reserva Marina Sea Flower, ahora ubicada en territorio nicaragüense. Hay una reserva, Reserva Biosfera Sea Flower, que fue declarada como tal por la UNESCO y conforme el fallo, como el 60% de esa área le corresponde a Nicaragua y el 40% a Colombia, entonces hay que ponerse de acuerdo, ver de qué forma, porque lo que tenemos que hacer es proteger el medio ambiente y el medio ambiente no se protege, este lado lo protege vos y este lado y hacemos diferentes actividades, o sea tiene que ser una actividad uniforme porque estamos hablando de un medio ambiente en su conjunto, que una parte queda en la parte colombiana y otra parte queda en la parte nicaragüense. Costa Rica también ha librado litigios territoriales con Nicaragua en la Corte Internacional. En el 2015 el Tribunal consideró que San José no causó ningún daño ambiental al nicaragüense Río San Juan con la construcción de una carretera paralela a ese cuerpo de agua. Ese país también obtuvo la soberanía de 2.5 kilómetros cuadrados de humedales que reclamaba Nicaragua en el extremo norte de Harbour Head. La Corte también mandó a Nicaragua a indemnizar al vecino país por el daño ambiental que causó un dragado que hizo en esa zona. Costa Rica ha solicitado 6 millones de dólares, pago que deberá asumir el gobierno entrante. Ya la Corte estableció que si acaso no había ningún acuerdo entre Nicaragua y Costa Rica en estos días, hasta diciembre de este año, entonces que lo que correspondería a decir la Corte es ir a la Corte, para que la Corte establezca el monto. Costa Rica anunció un monto de indemnización, pero no hemos conocido si Nicaragua ha respondido a esta posición. De no ser así y de no haberse llegado a un arreglo, posiblemente Costa Rica estaría recurriendo nuevamente a la Corte Internacional de Justicia para que esta fije el monto de la indemnización y Nicaragua tendrá que cumplir con sus obligaciones internacionales al respecto. Pero al parecer, el próximo mandato en Nicaragua deberá lidiar con relaciones diplomáticas tensas entre ambos países, pues Costa Rica demandó la delimitación territorial con Nicaragua en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico. Ya se presentó la memoria por parte de Costa Rica el 3 de febrero del año pasado y Nicaragua hizo lo mismo en diciembre del año pasado y tal vez el elemento más importante es que la Corte en ese caso de la delimitación marítima designó dos expertos para que pudieran colaborar con la Corte en la resolución de este caso dando su opinión como expertos independientes. Por otro lado, subsanar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos para alcanzar la anulación de la ley NICAD que condiciona los préstamos financieros para Nicaragua debe ser prioridad del gobierno, pues a partir del 2017 el país podría perder hasta 320 millones de dólares anuales. Eso obliga a Nicaragua a plantearse como escenario favorable a los intereses nacionales tres grandes objetivos a mi juicio. Uno, mantener intacta la relación con nuestro principal socio comercial y de inversiones que es los Estados Unidos. Dos, resultados tangibles y concretos derivados del diálogo con la organización de los estados americanos con miras a fortalecer el proceso democrático en Nicaragua y el proceso electoral. Y eso es fundamental, ¿verdad? Y en tercer lugar, yo diría que detener el NICA Act. A nivel regional, Nicaragua debe procurar perfilarse en un mayor liderazgo y protagonismo en el proceso de integración centroamericana, de acuerdo a los expertos. Cualquíria Chavarría, NotiVoz.